Buenos días Si están viendo esto en la mañana Buenos días para mí realmente Son las 8 y media de la mañana Es domingo Siempre amanezco con peinados súper exóticos Después de dormir Las cosas de tener el caballo corto Pero bueno Quiero que pasen un día conmigo Pero un día así como tranquilo No va a pasar nada extraordinario el día de hoy Bueno, no me gusta decir eso porque luego pasa algo extraordinario Y quiero estar tranquila hoy O sea, como que quiero un día de paz y de calma Y de estar en casa Hacer cosas que me gustan No sé qué voy a hacer realmente hoy Pero quiero que me acompañen Como es domingo Estoy sola en el apartamento Hay mucho silencio Entonces Sí No quiero estar triste Mentira, no Triste no es la palabra Como existencial Ese sentimiento de los domingos Como de que no te halles Como los domingos no haces nada Y estás todo el día en casa Y son tan tranquilos Y hay mucho silencio en la calle Como que a mí me ponen muy existencialista Y eso de que te pones a pensar en toda tu vida En qué va a ser de toda tu semana No sé Te pones existencialista Bueno, no quiero estar así Entonces dije Voy a grabar Voy a estar con ustedes todo el día Voy a compartirlo con ustedes A estar tranquila en casa A hacer cosas que me hacen bien Es lo que voy a hacer básicamente Ya empezaré el día Oficialmente ¿Y desayuno? Arándanos Sinceramente a mí no me gusta mucho desayunar O sea, como que en la mañana No me da mucha hambre Me da hambre ya como hasta el almuerzo Pero sí amo comer mucho fruta en la mañana Y cafecito Pero no quiero cafecito Porque últimamente he visto muchos videos Que dicen que es muy malo Como hormonalmente tomar café en la mañana O sea, como que sea lo primero que comas Que tu cuerpo consuma Que sea café Entonces Como que Me dio miedo Seguir tomando café en ayunas ¿Se acuerdan que hace unos minutos Les dije que era un día muy tranquilo? No me va a pasar nada extraordinario Bueno Yo les dije que decir eso es Un agüero Agüero significa como Algo que te trae mala suerte No sé qué estoy diciendo Pero en fin Creo que va a ser un día triste Quería que fuera un día feliz Tranquilo Que les diera paz Pero pues ustedes saben que yo siempre Les hablo mucho acerca de mis emociones De la vida en sí Porque la vida es esto La vida son momentos bonitos Tranquilos Días normales Que son solo días y ya Días muy felices Y días tristes Y momentos malos Y así es la vida Y eso es lo bonito de la vida ¿No? Hasta lo malo Resulta que en mi video pasado Les mostré un perrito ¿Se acuerdan? Que llegó a saludarme en el video Fue parte que nos encontramos en la calle Con Sebastián Lo tuvimos acá Le sacamos exámenes Tenía anemia Entonces no lo pudimos dar en adopción Rápido Porque tenía anemia Y queríamos entregarlo bien Y ya lleva como un mes con nosotros Pero pues no nos lo podemos quedar Porque estamos como en un proceso nuevo Con Sebastián Nos la pasamos en la casa Nos la pasamos afuera No sabemos si viajemos Si vivamos acá Si no vivamos acá Son muchas cosas En las que hay que pensar Cuando quieres tener un perro Cuando quieres adoptar un perro Porque es como tener un bebé Es como tener un hijo Ellos requieren de mucha responsabilidad Y yo no quiero que él estreme Me duele mucho no poder quedármelo Porque ya estoy muy encariñada Quería darle una adopción como a la semana Para que no pasara esto Pero bueno Apareció un chico Que es demasiado increíble Vive solo Tiene dos gatitos Y lo va a adoptar Me da tanta tranquilidad Que se vaya con él Porque sé que lo va a amar muchísimo De hecho él me ha estado acosando Como ya me lo puedo llevar Ya me lo puedo llevar Pero teníamos que llevarlo al médico Y ayer lo llevamos Así que Toda esta larga historia Para decirles que Hoy ya se lo lleva Acabó de pasar eso Hace unos segundos por Whatsapp Como que cuadramos Que hoy ya se lo lleva Y solo pensarlo ya Me voy a deprimir todo el domingo Eso les cuento Obviamente es muy triste Para mí dejarlo ir Voy a darle su último paseo Pero quisiera tirarme en la cama A llorar Porque no me quería encariñar con él Pero es parte del proceso de ayudar Es parte del proceso de ser hogar de paso Para mí lo más importante Es ayudar a los animales Porque es como Muy importante para mí Y odio ver que sufran Odio verlos en la calle Entonces Hace parte de ayudar También un poquito De sentir un poquito de dolor ¿No? Y ya No sé por qué me alargué tanto con esto Pero sí les quería contar Por si de pronto Ahorita me ven triste No voy a hablar del tema No voy a grabar Obviamente cuando se lo lleven Porque No Pero yo voy a intentar Hacer cosas que me hagan sentir mejor Todo el día También por mí Pues porque voy a estar Solo en el apartamento No quiero estar Como sobrepensando todo Pero bueno Vamos a cambiar de tema No vamos a hablar más de esto Porque No quiero que sea un video triste Y no quiero que sea un día triste Para ustedes Ni para mí Yo me pongo a reflexionar Por todo Ustedes ya lo saben Lo que sea que te pase en la vida Bueno o malo Tú tienes el poder De decidir Cómo te lo tomas Y eso es lo más mágico de todo Y depende mucho de ti No depende de ti Que te sientas mal o bien Porque A veces es normal sentirse mal Cuando pasan cosas así Pero me refiero Como Cómo lo ve tu mente Cómo lo ves tú Si lo ves de forma negativa Y te enfocas en lo negativo O al contrario Te enfocas en lo bueno De esta situación Yo por ejemplo Pienso en que lo ayudamos En que ya no está en la calle Sino que va a estar En un hogar increíble Que le va a dar mucho amor Porque yo me aseguré de eso Pasamos por varias personas Entonces Les cuento todo esto también Para que piensen En si están pasando Por algo malo Algo que no los hace sentir bien Piensen En Transformar Todo eso negativo En algo positivo Y no porque No Y no porque esté mal Sentirse mal Sino porque No quiero que se hundan En cosas malas Al contrario Si uno se enfoca En las cosas buenas Como que De ahí vas a salir Más fácil Poco a poco Y Sí En eso estoy trabajando Siempre que pasa algo malo En mi vida Pienso como en Bueno Que le puedo sacar A esta situación Que estoy aprendiendo Está pasando esto Para bien Cosas así Pero ya no puedo pasar Con esta reflexión Acompáñenme A sacar Al bebé Vamos a dar un paseo Venga Hermoso Venga Venga Ay mi cariño Chiquita Vamos Vamos a dar Tu último paseo Venga Vas a estar muy bien ¿Ok? Vas a estar muy bien Te lo prometo Yo me aseguraré De lo que vas a estar Muy bien Te lo prometo ¿Estás feliz? ¿Por qué vas a pasear? ¿Sí? No Não Vamos No 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 Vamos a hacer, ya sé que esto parece como no sé qué, como que va a ser un embrujo o algo así Vamos a hacer un ritual para la ansiedad, para sentirnos mejor Por si ustedes se han sentido últimamente ansiosos o algo así Les voy a enseñar lo que yo hago para calmarme, para estar tranquila Me encanta el olor del eucalipto Voy a poner romero, eucalipto, algo que tenga olor delicioso en la ducha Voy a poner yo este eucalipto Primer paso es algo que huele rico, no necesariamente tiene que ser una planta Pero a mí las plantas me parecen demasiado terapéuticas, el olor Entonces puede ser una velita con olor y música Pero no, cualquier música no va a poner música triste Aunque a mí me encanta el eucalipto en la ducha, es decir, sentirme como una película dramática Mientras me cae el agua y llorar con canciones tristes Es una planta, pero no quiero eso, hoy quiero quitarme la ansiedad de estar tranquila Entonces voy a traer mi computador Vamos a buscar Spotify o YouTube, lo que quieran buscar Y vamos a buscar sonidos binaurales A mí me encantan los sonidos binaurales, me dan mucha tranquilidad Yo salí de la ducha, me puse esto mientras me visto Pero ya una bañadita y uno como que se renueva un poquito Me voy a vestir, me voy a vestir porque tengo que ir a hacer unas compras De niña adulta, a hacerme almuerzo y esas cosas Entonces voy a vestir, quiero un outfit que sea bonito como para ir a mercado Obviamente ropa cómoda Entonces creo que me quiero poner estos shorts Yo los digo de papá porque son bien grandes, son como una bermuda más que un short Este top de rosita, ahorita se los muestro puesto, pero es de mi marca Estoy muy feliz, es de mis favoritas, de mis prendas favoritas Me lo voy a poner y les enseño cómo se ve Pero creo que es como un outfit para ir al mercado No sé por qué, pero siento que... Oh, comprarme flores ¿Debería ir a comprarme flores? Eso me pondría feliz O sea, es que en serio no estoy triste Pero los domingos son así Como que tú estás muy existencialista Aparte lo del perrito, o sea... Como que no es un domingo muy feliz Pero estoy haciendo como cosas que me apapachen Que me den abrazos Que eso es lo que siento que uno tiene que hacer cuando se siente mal No es como negarte o culparte por sentirte mal Porque es normal sentirse mal Está bien sentirse mal Que ahorita voy a hacerme almorzar, al mercado y eso Y en la tarde vamos a llevarlo Sebastián viene por mí y lo vamos a llevar Entonces después de eso sí que me voy a tener que dar apapachos Me voy a poner los shorts, la camita y les muestro cómo se ve Te lo tengo que tapar ¡Gracias! 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 Llegué Llegué Por aquí están mis compras y florecitas Voy a poner las flores primero Ahorita les muestro qué compré Compré estas flores para mí Yo creo que algo muy bonito de comprarse a uno mismo Regalos, flores o lo que sea Es que tú te das cuenta que no necesitas Que nadie te dé nada Que no necesitas a nadie Y esas pequeñas cositas que te puedes regalar Te hacen muy feliz Vamos a ponerlas en el jarrón Ok, ahora sí Las compras Hice más compras de las que esperaba Solo iba a comprar verduras y solo compré una verdura Y compré cosas que no necesitaba Pero bueno, se basaba porque se me antojó Tengo mucha sed hoy Pero como de tomar gaseosa Esto fue lo que se me atravesó en el camino Y no lo pude evitar porque sé que me va a ayudar Pintar mi cabello en negro No me lo voy a pintar hoy Pero compré el tinte Porque literal lo vi de lejos Y dije ya necesito tinte negro Porque eso como que me renueva la existencia Compré también para Literal soy una señora Mostrándoles mis compras de señora Pero compré esta cosa Que es para que huela rico la casa Un tratamiento para el cabello Porque como me lo voy a filtrar Yo amo estos tratamientos de Nutrivela Son súper buenos Compré una leche de almendras Porque ya se me había acabado Para tomar proteína Compré palomitas Para hacer un plan esta noche De mis favoritos Compré unas arepitas Que tienen como semillas Para comer también Compré literal Iba por verduras Porque no tengo verduras en mi casa La única verdura que compré Un pepino Aparte que salí muy tarde Yo siempre voy a hacer verduras cerca a mi casa Aquí hay como una plaza de mercado De pestitos en la calle Pero hoy salí como a las Casi a las 12 del mediodía Entonces a esa hora Ya están desarmando todo Me dio pena preguntar Así que me tocó entrar a un supermercado Entonces por eso no compré tantas verduras Porque prefiero comprarlas afuera Mis tres Estos son como de queso Los amo Para combinarlos con palomitas Y me dio un gusto Porque dije Me lo merezco Y necesito dulce en mi vida Hoy Porque el dulce me hace feliz El helado Todo eso Me compré un tarro de Nutella Para esta noche Y esas fueron mis compras de señora Pero me llevé la cámara Porque últimamente Siempre me la llevo Para tomar fotos Por si acaso se me atraviesa Algo lindo en el camino Pero no Se me atravesó nada Les voy a tomar una foto a ustedes Sonrían, ¿ok? Son las 2 de la tarde Pueden creerlo Apenas voy a almorzar Así es mi vida Perdón, mami Pero Se me hace muy difícil Almorzar temprano Entonces apenas Me voy a hacer mi almuerzo Y me voy a comer No les voy a mentir, es otro día Ayer fue que fuimos a llevar al bebé Y la verdad es que sí llegué sintiéndome muy mal Bueno, de hecho lo dejamos en la tarde Y luego me fui a estar todo el día con Sebastián en la casa de él Porque pues no quería estar sola en mi casa triste Entonces llegué aquí tarde en la noche Y pues obviamente tenía cero ganas de grabar No quería transmitirles mi tristeza Es lo que menos quiero Pero ya estoy mejor Me han estado mandando fotos de cómo ha estado Se ha adaptado súper bien Sí lo he extrañado porque ya me había acostumbrado a él Estuvimos como un mes con él Obviamente ya me siento mejor Es que ayer sí llegué devastada O sea, como muy triste porque sentía mucho silencio en la casa y así Pero hoy me voy a consentir Ayer me permití sentir Hoy me voy a apapachar A dar un abrazo Es muy importante sentir las cosas Como de que no está mal que te sientas triste No está mal que te sientas mal Está bien que sientas las cosas Y es bueno permitirte sentir las cosas Porque si no no las vas a sacar Yo le tengo por ejemplo miedo a la gente que no llora Y la gente que nunca siente nada Porque es como donde guardas todo eso O sea, hay que sacarlo Y te hace más bien sacarlo que guardarlo Entonces me parece muy bueno como llorar y sacar las cosas Dejarlas salir, escribirlas en un diario, en tu journal, lo que sea Ya lloré lo que tenía que llorar Ya me sentí mal Lo que me tenía que sentir mal Y es que saben que también tengo una cosa con las redes sociales Voy a cocinar y mientras... Cocinar Este video se volvió un video de cocina Mientras hablo con ustedes voy a cocinar Voy a hacer palomitas Tenía antojos de palomitas Y como compré ayer en el mercado Las quiero preparar Una noche de película Acabo de ver algo que no me acordaba Que había comprado Y le agradezco a la mayoría de enero del pasado Haber comprado esa Nutella que compró Porque si ustedes algún día me ven triste Regalen un chocolate Flores Y ya Ayer estaba triste Y dije no quiero grabar Porque no quiero transmitirles mi tristeza No quería como que se sintieran mal Aparte que hay algo con las redes sociales Y es que siento que Como que uno está muy acostumbrado en redes sociales A ver y a mostrar solo las cosas buenas Lo malo como que tú dices ¿Para qué voy a mostrar lo malo? ¿A quién le va a interesar esto? O simplemente porque solo quieres mostrar Como tu vida perfecta Y todo lo bueno y ya Pero la vida tiene momentos buenos Y momentos malos Y no sería como muy honesto de mi parte Decirles que todo está bien ¿Sí? Bueno no sé Hoy me quiero dar como un abrazo a mí misma ¿Cómo lo voy a hacer? Viendo una película Comiendo comida chatarra Eso es lo que más quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.